¿Te has encontrado alguna vez en situaciones desagradables con alguien? ¿Envuelto, envuelta, en un conflicto y simplemente porque alguien te había metido ahí? ¿O pelearte con alguien o que alguien se pelea contigo y después al final preguntarte cómo pudiste caer en ello? ¿Sientes a veces que malgastas tu energía tratando de que otros entran en razón? ¿O a lo mejor te has sentido culpable con alguien simplemente por haber pasado de él o de ella con demasiada contundencia? Bien, si algo de esto te ha pasado, entonces este vídeo es para ti, sí, para ti, porque prometo no dejarte indiferente. Te voy a desvelar los cinco elementos en los que has de fijarte para valorar si te merece la pena o no invertir energías en un posible conflicto con alguien o tratar de resolverlo. Es posible, es posible, que a lo mejor tus decisiones pasadas fueran ciertas o tal vez fueran erróneas. Lo vas a descubrir en este vídeo. Así que prepárate porque vienen curvas y además es posible que salgamos volando porque aquí hace un viento hoy increíble. Y quédate hasta el final. Quédate hasta el final porque tengo preparado para ti una sorpresa, un regalito que vas a poder valorar hasta qué punto las relaciones en las que estás son tóxicas. ¡Oh, qué interesante! Quédate hasta el final. ¡Vamos a iniciar! Como siempre, antes de ir al corazón de los temas, he de hacer una mención. Todo este material está cosechado de las reflexiones surgidas de mi curso online de comunicación positiva y asertividad que imparto para la Universidad de Murcia. Es un curso que está teniendo muchísimo éxito. Ya tenemos más de una edición, tanto que hemos ampliado incluso el aforo de alumnos online. Es online, lo hemos ampliado a 100 personas para que 100 personas en cada edición puedan apuntarse y puedan beneficiarse de estos 8 vídeos muy cortitos que en 5 semanas, en 5 semanas están ayudando a muchísima persona a cambiar sus relaciones y a mejorar su calidad de vida. Estamos encantados con ver también los resultados, cómo los alumnos, los participantes, nos están escribiendo al final y nos cuentan su experiencia, el paso por este programa y cómo le ha cambiado, les ha ayudado a resolver algunas situaciones conflictivas. Pero antes de iniciar, bueno, lo del curso, si quieres más información, te dejo abajo, en la caja de información te dejo el enlace. Pero, antes de ir allí, también te invito a pensar en dos o tres personas con las que has compartido en algún momento la inquietud acerca de cómo gestionar los conflictos. Piensa en las preguntas que te acabo de hacer al principio de este vídeo, ¿no? Si se la harías a alguien, ¿no? O si alguien, a lo mejor, te la ha hecho alguna vez. Bueno, entonces trata de encontrar a esas personas y compárteles este vídeo, porque estoy seguro que les va a gustar, les vas a ayudar. Y es más, si no encuentras a nadie, si nunca has compartido nada acerca de gestionar los conflictos con alguien, haz una cosa, piensa en la primera tres personas que se te ocurren y compárteselo. Y además, escribe, escribe, mira lo que he encontrado y hazle esta pregunta, ¿qué te parece? Estoy convencido que te lo van a agradecer, aunque tú no sepas el motivo. Estoy convencido, ¿sabes por qué? Porque verás que este tema es un tema tan común y tan frecuente, que prácticamente le sucede a todo el mundo tener que lidiar en algún momento con una situación conflictiva con alguien. Sí es cierto que hay escapistas, hay personas que la evitan, pero la evitan porque han vivido situaciones desagradables de conflicto en pasado y entonces no quieren volver a vivirlas. Y entonces este vídeo les puede ayudar. Así que tú esto lo tienes gratis, lo único que te pido a cambio es que trates de llegar a través de este vídeo a más personas, que me ayudes llegar a más personas para poderle ayudar, porque me encanta ayudarles, al igual que estoy haciendo contigo, poderlo hacer también con tus contactos. Así que, antes de seguir, piensa en esas tres personas, si no la tienes, la primera tres que se te ocurren, y pásale este vídeo. Estoy convencido de que no se van a quedar indiferentes y vais a tener ocasión también de hablar de ello. Y ahora que vamos a los contenidos, quiero iniciar con una pregunta. Piensa si hay algo bueno en un conflicto, si puede haber algo bueno en un conflicto, si se puede considerar un conflicto como algo positivo, más allá de un gran marronazo que nos viene encima, ¿no? Piénsalo y escríbemelo en los comentarios, ¿no? Si has tenido en tu experiencia algún conflicto que podrías considerar como algo positivo. ¿Y por qué lo fue? Es muy interesante. Escríbemelo en los comentarios antes de seguir el vídeo, porque eso que tú escribes ahora, al final del vídeo, quizás lo podrás cambiar, o podrás escribir otro comentario a continuación de ese comentario, y decirme qué te parece si te ha cambiado la visión lo que hayas visto a continuación. Por tanto, escribe. Escríbelo en los comentarios, porque esto es un ejercicio, es un ejercicio de crecimiento, de crecimiento personal. Y dímelo, dímelo. Dime qué es lo que debería de ocurrir para considerar que un conflicto sea algo positivo. Yo te puedo decir, en lo que se refiere a mi experiencia, que sí, que existen conflictos positivos, que algunos conflictos que merece la pena afrontarlos y resolverlos, que una vez resueltos vas a mejorar la relación con esas personas. Es evidente. Y si no, acuérdate, seguro que te vas a acordar y has vivido alguna situación de algún conflicto con tu pareja, con una pareja que hayas tenido, y qué bonitas que son las reconciliaciones. ¡Guau! ¡Qué pasión, ¿no? En todo lo que sucede cuando, de repente, te reconcilias y sientes que nuevamente esa conexión y vuelve a revivir esa llama, ¿no? Pues sí que hay cosas que suceden que hacen que los conflictos sean positivos, pero cuidado, no cometas el error que cometen muchas personas precisamente en ese tipo de reconciliaciones, sobre todo las reconciliaciones a nivel sentimental, a nivel familiar también, y a nivel laboral. Esconden, esconden algo traicionero, y es un error que comete la gran mayoría de las personas cuando tratan de resolver los conflictos. También te voy a hablar de ese error, pero te voy a hablar más adelante. De momento, vamos a ir con esos contenidos, con la parte gruesa, por así decirlo, de este vídeo. Y entonces, ¿cuáles son los conflictos que merecen la pena? Mira, verás, los conflictos en general no son algo malo. Lo que ocurre es que nos llevan a tener que afrontar situaciones incómodas, que nos sacan de nuestros hábitos, que nos obligan a un esfuerzo más, que no tenemos previsto, por tanto son también imprevistos, y nos hacen vivir emociones, la gran mayoría de las veces, dos tipos de emociones, la rabia y el miedo, que son emociones con gran intensidad, y esa intensidad emocional, al final, es lo que nos causa ese malestar. Realmente, consideramos que el conflicto, en el conflicto llegamos a culpar a otras personas, otras personas nos llegan a culpar a nosotros, pero realmente no es por una cuestión de que seamos nosotros la causa efectiva de ese conflicto. La causa efectiva es la emoción, la intensidad de esa emoción, que normalmente es rabia o miedo por algo que está sucediendo, que nosotros interpretamos de una manera y que llevamos a proyectar hacia determinadas personas por un puro mecanismo nuestro de protección de la autoestima. Nuestro sistema mental, por así decirlo, está creado, está programado para protegerse, autoprotegerse, ¿no? Por tanto, es siempre más fácil que proyectemos la culpa y la causa de aquello que nos sucede en otras personas u otras cosas ajenas a nosotros para liberar nuestra responsabilidad de haber cometido algún error y, por tanto, no sentirnos mal con nosotros mismos y evitar sentirnos inferiores, ¿no? Es un mecanismo de protección, por tanto, de nuestro autoconcepto, de nuestra autoestima, que nos lleva, con mucha más facilidad, a proyectar la causa de lo que nos sucede hacia otras personas u otros acontecimientos. ¿Qué ocurre con eso? Que la real causa no son esas personas ni los acontecimientos, sino que son las emociones, que no sabemos cómo gestionar esas emociones de rabia y de miedo y, al final, culpamos a los otros, porque los otros, las otras personas, los acontecimientos, son algo material que podemos ver. Es mucho más intangible, digamos, llegar a una conclusión como la de Ah, bueno, soy yo el que no está siendo capaz de gestionar ese malestar, esa incomodidad que me está provocando esta situación. Y es por eso que, al final, llegamos a ciertos conflictos con ciertas personas. Es muy importante que entiendas este matiz, porque si llegas a entender, si llegas a aplicar también esta filosofía de que los demás no son la causa de los conflictos, sino que la causa son, es mi manera de gestionar las emociones provocadas por una determinada situación que no tenía previsto, o que aún teniéndola prevista ha sucedido y me ha causado lo que yo considero que es un perjuicio, entonces dejarás de culpar a los demás. Empezarás a valorar y asumir cuál es tu parte de responsabilidad de todo eso y qué es lo que puedes cambiar para que esto deje de ocurrir. Y esto te ayudará a limitar las veces en las que llegas a culpar a otros y también las veces en las que llegues a entrar en el juego de otros que te están culpando, ¿no? Y así distanciarte de ciertas situaciones, que no significa evitarlas, sino distanciarte, es decir, tener la distancia emocional suficiente como para no verte envuelto o envuelta en esa situación como si fuera una ola arrolladora, ¿no? Que al final te obliga, sientes que te obliga a determinados comportamientos que son perjudiciales en la relación con otras personas. Muy importante este matiz, porque si llegas a entender este matiz, va a mejorar sensiblemente tu calidad de vida y además vas a conseguir los cinco logros de un conflicto saludable. Sí, porque yo los conflictos los separo en dos tipologías. Por un lado están los conflictos saludables, que son los conflictos que te permiten avanzar y crecer como persona, que permiten a una relación evolucionar, y los conflictos tóxicos, que son los conflictos que enquistan una relación, la bloquean y permiten que no avance. Y hay cinco logros a través de los cuales tú puedes llegar a, digamos, obtener beneficio de un conflicto cuando este es saludable. Esto te va a permitir también reconocer si un conflicto es saludable o no. ¿Quieres saber cuáles son esos logros? Te los voy a enumerar. El primer elemento por el que tú puedes valorar si un conflicto es saludable es que te permite o permita la relación entre las partes crecer. Es decir, el conflicto ayuda a la relación a crecer, a subir, a elevarse a otro nivel. Eso es muy importante. Si no es así, el conflicto es tóxico. El segundo elemento tiene que ver con la liberación de la culpa. Es decir, un conflicto bien gestionado y es positivo, y es saludable cuando elimina o libera de la culpa a las partes. Es decir, te sientes menos culpable o la otra parte y la otra parte también se siente menos culpable. Es el señal de que el conflicto ha sido saludable y ha permitido evolucionar también. El tercer elemento tiene que ver con la confianza. La confianza entre las personas incrementa. Claro, incrementa porque las dos personas o las partes, digamos, sienten que no tienen culpa, no acusan, por tanto, tampoco culpan a la otra persona y la relación está evolucionando. Hay mayor comprensión y mayor entendimiento. Es el tercer punto, el tema de la confianza. Muy importante. El cuarto punto tiene que ver con el criterio. Es decir, hay una, podemos llamarla aceptación de criterio, del otro criterio. Es decir, se amplía el campo de entendimiento entre las personas y, por tanto, o entre las partes, por tanto, una parte llega a comprender mejor y aceptar mejor a la otra. Y la otra también. Por tanto, el conflicto es saludable cuando permite a las partes aceptarse mejor. Paso por un conflicto para llegar a un entendimiento de la otra parte y a una mayor aceptación. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto por el que el conflicto es saludable, el quinto logro, por así decirlo, que te permite decir que el conflicto ha sido saludable, es algo muy importante y tiene que ver con la autonomía emocional. Sí, un conflicto es saludable cuando garantiza a las partes tener autonomía emocional. Las dos partes, después del conflicto, se sienten más autónomas emocionalmente. Es decir, los enredos emocionales, los juegos emocionales, la dependencia emocional de una de las dos partes, o la coacción, incluso, emocional de una de las dos partes, se reduce hasta eliminarse. Eso es muy importante. Un conflicto es saludable cuando permite este logro también. Entonces, la medida en la que tú afrontes un conflicto, y ese conflicto te ayuda a elevar la relación a otro nivel, a liberarte de la culpa, a liberar de la culpa a la otra persona, a aceptar el criterio de la otra, y el tuyo también ser más aceptado, a que la confianza incremente, y que se sienta una menor dependencia emocional, o una menor de coacción, entonces ese conflicto habrá merecido la pena. Todo lo que no responde a esos cinco criterios, ya es susceptible de considerarse un conflicto tóxico. Y de este mucho, ¿verdad? Conoces mucho, y habrás vivido mucho. Estoy convencido. Pero cuidado, te había contado de que es un error que comete la gran mayoría de las personas, ¿verdad? Y es un tema asociado con la superficialidad. Es decir, que todos estos logros también se pueden obtener, pero de una manera superficial, de una manera que no es consistente. ¿Por qué? Porque los conflictos generan mucha intensidad emocional. Y esa intensidad, esa tensión que se genera, lleva a las dos partes a tener, o a las varias partes que están implicadas, a tener la necesidad de aligerar, de quitar tensión y quitar hierro, ¿no? Y muchas veces, esa necesidad de quitar tensión es mayor a la de resolver el conflicto. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que las personas se dejan llevar por esa necesidad. Y lo que se produce es el juego de la goma. ¿Qué significa el juego de la goma? Que, de alguna manera, yo hago creer a la otra parte que el conflicto está resuelto, o las dos partes, incluso, creen que el conflicto está resuelto subconscientemente, pero, en el fondo, no han liberado de culpa a la otra persona, a la otra parte, o a una de las partes, la confianza no se ha generado, la relación parece que pasa a un mayor nivel porque hay una aparente reconciliación al principio, y esa reconciliación, normalmente, asociada también con gestos muy simbólicos, como puede ser entre amigos, tomarse una cerveza, o en una pareja, hacer el amor salvajemente, o en una relación de trabajo, iniciar a tener una reunión con unas sonrisas y unas caras de entusiasmo, todo esto viene un poquito a maquillar una situación para quitarle el hierro. Pero, en el fondo, las partes no han elaborado ese proceso de resolución. Lo que se está atendiendo, básicamente, es a la parte emocional del conflicto, tratar de rebajar la intensidad emocional, pero no llegar al kit de la cuestión, no llegar al núcleo duro del conflicto, que no se ha abordado todavía. Muchas veces sucede esto, y lo que ocurre es que el juego de la goma, que se libera la tensión de la goma durante un periodo, pero el fuego encendido debajo de la ceniza, por así decirlo, sigue estando ahí y revive en algún momento, y la tensión vuelve a una escalada, hasta que la goma llega nuevamente a la tensión y vuelve. Y esto sucede cuando hay conflictos de pareja, por ejemplo, que se reiteran, o conflictos laborales que se reiteran, que hay momentos de lo que se suele llamar tregua encubierta, es decir, como en la guerra, hay una tregua, pero en la tregua era una batalla, pero la guerra no ha continuado. Y eso puede llevar a una de las partes a considerar que la situación se ha resuelto, bajar las defensas, mientras la otra parte se está rearmando, por así decirlo, para volver a la carga. O incluso las dos partes, pensar que todo está resuelto, autoengañándose, hasta el momento en el que nuevamente la cuerda se tensa y las situaciones precipitan. Eso sucede muy a menudo. Y ese es el mayor error que cometen la gran mayoría de las personas. Es decir, tratar el conflicto en la superficialidad de la emoción más que en lo nuclear del problema que genera esa emoción. Y ojo, con eso no quiero decir que las emociones no son importantes de gestionar. Sí, son muy importantes. Y a veces es bueno iniciar por aligerar la tensión porque aligerar la tensión permite a las partes entrar en diálogo. Porque cuando tú estás muy tenso, estás tenso, estás a la defensiva, y también muy obcecado, ¿no? Y muy ofuscado, ofuscada, y los argumentos de la otra parte siquiera lo escuchas. Entonces, es bueno aligerar tensiones. Pero aligerar tensiones con fin a sí mismo no lleva a ningún lado que no sea simplemente aplazar el conflicto, hacerse un pase adelante, un autopase, para encontrar nuevamente con esa goma que se tensará tarde o temprano. Y ese es el, repito, es el mayor error que cometen las personas, ¿no? Ese melón, al final, hay que partirlo. No basta solo con trabajar la emoción y aligerar las cosas, que es donde se queda la gran mayoría de la gente. Hay que iniciar después a elaborar, a dialogar, ¿no? que afrontar la parte incómoda. Y eso es lo que muchas veces no vamos a hacer. Por lo tanto, no basta con esos logros iniciales cuando son superficiales. Hay que ir trabajando a un mayor nivel. Y quiere saber qué podemos hacer para valorar hasta qué punto ese conflicto nos merece la pena o no, porque hasta ahora te he hablado de los cinco logros, pero no de los cinco indicadores a través de los cuales tú puedes valorar si realmente te merece la pena o no invertir en ese conflicto. Los cinco indicadores que tienes que tener en cuenta para valorar si ese conflicto merece la pena la inversión de tus energías. El primero de todos, el primero, las dos partes o las partes que están implicadas manifiestan la voluntad, la voluntad de entenderse y aceptarse. Esto como lo notas a través de la manera que se tiene de hablar. hay interés por parte de la otra parte o las otras partes ajenas a ti a conocer causas, a conocer, a que les expliques cosas. Si no está ese interés en escuchar, entonces es ya una señal de que posiblemente ese conflicto no merece la pena. Pero hay más, hay más indicadores que tienes que tener en cuenta. El segundo tiene que ver con la contemplación de un acuerdo o desacuerdo como resultado del conflicto. Es decir, las dos partes tenéis que... Escucha muy bien esto porque hasta puede ser un poquito contradictorio, pero es muy importante. Las partes implicadas al conflicto tienen que valorar la eventualidad de que se llegue a un acuerdo como que no se llegue a un acuerdo. Es decir, las dos posibilidades de acuerdo y permanecer en desacuerdo tienen que darse. Si las partes o una de las partes sólo cree que se puede llegar a una de las dos opciones y hay que llegar al acuerdo como sea o no se puede llegar al acuerdo sólo tendremos desacuerdo, si no se contemplan las dos y sólo se contempla uno, una, entonces una de las partes, la parte que piensa eso, forzará y coaccionará para llegar a eso. Entonces, el conflicto, digamos, no va a ser saludable porque va a generar dependencia. Las partes tienen que contemplar la eventualidad tanto de un acuerdo como de un desacuerdo y en caso de desacuerdo que no vaya a pasar nada, simplemente se convivirá o se encontrará la manera más saludable de convivir con ese desacuerdo. Importante. La tercera o el tercer elemento por el que puedes valorar si el conflicto merece la pena en la inversión de tus energías es que las partes buscáis el tiempo y el lugar para hablar de ello. No sólo hay que tener voluntad en escuchar, sino hay que tener voluntad en encontrar el momento para hablar. Si no hay voluntad o una de las partes reticiente a eso, todavía a lo mejor el conflicto no merece la pena, sobre todo si a esto se añade alguna de las de los indicadores anteriores, puede ser que ese conflicto no merezca la pena la inversión de tus energías. Bien, ese es el tercer elemento, el tercer indicador. El cuarto elemento es que se trata aquello que incomoda. Tiene que sentirte incómodo. Se trata de considerar que tanto la otra parte como yo nos estamos sintiendo incómodos, estamos afrontando esa incomodidad. Muchas veces no sucede eso, sino que una de las dos partes trata de hacer sentir incómoda a la otra para evitar vivir la incomodidad. Entonces, la medida en la que ¿qué es lo que puedo hacer yo para no vivir la incomodidad? Pues, trasladarla y proyectarla en el otro. Si eso sucede, entonces se está generando una coacción o una dependencia, por tanto, el conflicto no es saludable. Las dos partes, repito, ese es el cuarto elemento, las dos partes tenéis que tener la percepción de cada una para sí misma de que está afrontando aquello que le incomoda. ¿Bien? Y asociado a esto está el quinto punto. Se tiene que vivir una de las tres emociones básicas del conflicto. El miedo, la rabia, el enfado y la tristeza. Se pasa por esos elementos emocionales. Es natural y se tienen que de alguna manera normalizar. Es natural vivir un conflicto y pasar en ese conflicto situaciones de miedo, de rabia o de tristeza. También de alegría si ese conflicto se resuelve, pero sobre todo hay que afrontar esas emociones. Si no estás viviendo rabia, si no estás elaborando tu miedo, si no estás procesando tu tristeza, posiblemente, entonces, no estás abordando el conflicto en la parte nuclear y, por tanto, no merece la pena invertir más energía porque lo que estás haciendo a lo mejor es desgastar a la otra parte y, si pasa al contrario, pues entonces, lo mismo, no te merecerá la pena porque la otra parte no está procesando el conflicto hasta el núcleo duro para resolverlo de una manera saludable. Esos son los cinco indicadores, cinco indicadores súper importantes que te van a permitir valorar hasta qué punto te merece la pena o no afrontar un conflicto. Tienes que verlos cuando afrontes un conflicto en la otra parte y en ti y esto te permitirá decidir si invertirle tiempo si merece la pena. Y, ojo, tú me dirás ¡Wow! Eso es muy difícil, muy pocos conflictos atienden a esto. Efectivamente, la gran mayoría de los conflictos son tóxicos. De hecho, me gustaría saber y escríbemelo en los comentarios si has vivido algún conflicto que podrías considerar saludable, si sí o si no, qué tipo de elementos has utilizado para valorar si ese conflicto era saludable, si hay alguno de estos o si incluso tienes otros elementos en los que te basas y podemos ampliar esta lista de cinco, quizás, a una lista de más elementos. Será súper interesante. Por lo tanto, me gustaría conocer tu experiencia. No hace falta que me cuentes qué tipo de conflicto con quién era, qué pasó, ¿no? Simplemente, cómo fue tu experiencia con respecto a estos elementos y si has contemplado en algún momento en tu vida algún otro elemento que yo no te estoy hablando en este vídeo para considerar que ese conflicto era saludable. ¿Qué te parece todo esto, entonces? Recuerda, recuerda, esto es un elemento importante, que las relaciones humanas no son ajenas a los conflictos y que el hecho de que existan conflictos no significa que las relaciones no sean saludables. Todo lo contrario, las relaciones son saludables en la medida en la que hay conflictos porque son naturales y en la medida en la que las partes superan esos conflictos y crecen como seres humanos y crecen tanto en la individualidad como en la colectividad de la relación, ¿no? De hecho, podría decirte que son bastante, suelen ser bastante más tóxicas las relaciones que no tienen conflictos que las relaciones que lo tienen y los resuelven. ¿Por qué? Porque, bueno, si no hay conflicto pasa una de las dos cosas. O una de las dos partes está renunciando a su autodeterminación para evitar el conflicto, por tanto, está reculando, está limitándose, está censurándose y esto tarde o temprano le va a hacer codear con la tristeza, con la amalgura, con el malestar porque sentirá que no se está expresando como persona y, por tanto, la relación al final llegará a un momento en el que se pensará no puede ser de otra manera o se cortará abruptamente o también puede ser que una de las dos partes esté imponiendo su punto de vista y coaccionando a la otra y generando una dependencia tal que la otra pues es prácticamente se encuentra incapacitada de exponer condiciones diferentes su punto de vista o hacerle la contraria, ¿no? Por tanto, los conflictos son saludables, los conflictos son buenos en una relación, lo que pasa que tiene que ser también saludable nuestra manera de llevarlos y no siempre es así. De hecho, el número de conflictos no es lo que marca la durabilidad de una relación. Lo que marca la durabilidad de una relación es el número de veces en las que los conflictos se resuelven. Eso también es súper importante. Yo podría decirte que no existe relación sin un conflicto y es más, que los conflictos tampoco tienen que ser señales de o antesalas de la finalización de una relación, sino la oportunidad para que esa relación se eleve a otro nivel o la oportunidad para que las dos partes valoren hasta qué punto el crecer tiene que ser dentro de la relación o fuera de la relación. Por eso de contemplar que el conflicto puede tener desacuerdo y puede tener también desacuerdos. Muchas veces las relaciones se terminan porque una de las dos partes o ambas partes consideran que tienen que crecer hacia un lugar o hacia una dirección que es incompatible con la relación misma o con el tipo de hábitos que se han instaurado en esa relación. Entonces, o se cambia de hábitos dentro de la relación o directamente una de las dos partes volará, que es lo que suele pasar en las rupturas sentimentales, en los divorcios, etc. Y, bueno, es importante asumirlo con madurez y contemplar que el conflicto es una oportunidad siempre de crecimiento y habrá que valorar si ese crecimiento puede darse en, digamos, dentro de la relación con las dos partes o fuera de la relación, digamos, llevando a una de las dos partes a ponerle fin. Y no pasa nada. No todas las relaciones que terminan tienen por qué terminar en conflicto, ni todos los conflictos tienen que llevar una relación a finalizar. Muy importante este aspecto. Y ahora que sabes todo esto, ahora que sabes todo esto, ¿crees que te puede ayudar en este preciso momento en el que estás? ¿Estás a lo mejor en alguna relación que ha llegado un momento de conflicto y un punto de inflexión y el contenido de este vídeo te puede ayudar? Pues cuéntame en los comentarios. ¿Te gustaría que te ayudara incluso a llevar esa situación con algún otro post o de alguna manera tienes alguna pregunta que me quiera hacer para ir acompañándote en ese proceso? También, dímelo en los comentarios. ¿Crees que esto puede ayudar a otra persona que está en una situación parecida? Comparte este vídeo entonces. Y por supuesto también, suscríbete. Suscríbete porque si quieres saber más de estos temas y le das también a la campanita en cuanto salgan nuevos vídeos en los que trato el tema de los conflictos y trato también los aspectos de la comunicación en las relaciones, bueno, vas a recibir un aviso personalizado que te dirá que el vídeo acaba de salir y podrás disfrutarlo prácticamente de manera inmediata incluso en estreno. Y escríbeme, escríbeme abajo si quieres que siga tratando estos temas. Si te gustan estos temas incluso si quieres darme alguna idea, algún input y dices, oye Roberto me gustaría que tratara este tema de los conflictos o este aspecto concreto o a mí me pasa esto ¿cómo lo podría resolver? Escríbemelo abajo porque bueno, prepararé vídeos entonces orientados a lo que vosotros me vayáis diciendo. Con esto, con esto te quiero dejar con un regalo. ¿Te acuerdas que te había dicho un regalo? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece tener? Una herramienta que te va a permitir valorar hasta qué punto estás en una relación tóxica. Interesante, ¿verdad? Bueno, la puedes obtener, la puedes obtener. Te voy a dejar el enlace abajo de una página a la que tú puedes entrar, poner tus datos y automáticamente bajarte una infografía con unos elementos que te van a modo de tipo checklist te van a permitir valorar hasta qué punto estás en una relación tóxica. ¡Wow! Súper interesante y muy afín con el tema de este vídeo. Recuerda que el contenido de este vídeo está extraído digamos también de mi curso de comunicación positiva y asertividad que imparto para la Universidad de Murcia y si estás interesado, interesada, si tienes interés en esto tienes también la información en la caja de abajo donde yo dejo la descripción del vídeo. Y con esto ya es todo. Lo único que puedo hacer ahora es despedirme de ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Volveré siempre con temas súper interesantes así que suscríbete porque pronto nos volvemos a ver. Adiós, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!